La científica estadounidense Frances H. Arnold, así como el también estadounidense George P. Smith y el británico Sir Gregory P. Winter, comparten el Premio Nobel de Química 2018 dado a conocer este 3 de octubre. La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a Frances H. Arnold la mitad del premio por sus investigaciones en el rubro de evolución de enzimas y de manera conjunta la otra mitad a P. Smith y P. Winter por su trabajo en proteínas y anticuerpos. Los métodos que han desarrollado los ganadores se están empleando internacionalmente para promover una industria química más ecológica, producir nuevos materiales, fabricar biocombustibles sostenibles, mitigar enfermedades y salvar vidas. Los laureados de este año han tomado el control de la evolución y han usado los mismos principios, el cambio genético y la selección, para desarrollar proteínas que resuelvan los problemas químicos de la humanidad, señaló la Real Academia Sueca de Ciencias. La dotación del Premio es de 9 millones de coronas suecas a repartir entre los galardonados, un año después que la Fundación aumentara el monto de las distinciones Nobel por primera vez en un quinquenio. Notimex.